Los dientes han evolucionado lo mismo que ha evolucionado el hombre. Posiblemente se debe a la dieta y a la dieta cocinada. Cuando pensamos en los dientes podemos pensar perfectamente en la historia clínica de una persona. Nos dicen los expertos que está resumido todo el proceso y todo el desarrollo de la persona, incluido las enfermedades que padecen. ¿Podemos decir perfectamente que la dentadura es nuestra historia? Dejamos ahí la cuestión. Pero también nosotros queremos hoy destacar algo importante de la dentadura. Algo importante de los dientes. El recorrido histórico que han tenido. ¿Han pensado ustedes alguna vez en la relación que tiene el diente, los dientes, la dentadura con la joyería? Todo es la moda, ¿verdad? Todo está sujeto a la clase social. Todo está sujeto a unos va y bienes de la sociedad. Pues amigos, con esta idea hoy vamos a hablar de algo interesante. El diente en la historia. Huella de nuestro tiempo les va a ofrecer este título. Vale más un diente que un diamante. Huella de nuestro tiempo les va a ofrecer este título. Huella de nuestro tiempo les va a ofrecer este título. Huella de nuestro tiempo les va a ofrecer este título. Huella de nuestro tiempo les va a ofrecer este título. Huella de nuestro tiempo les va a ofrecer este título. Huella de nuestro tiempo les va a ofrecer este título. Huella de nuestro tiempo les va a ofrecer este título. Huella de nuestro tiempo les va a ofrecer este título. Huella de nuestro tiempo les va a ofrecer este título. que un diamante. Los joyeros se sorprenderán porque ya en joyería se utilizan los metales, el oro, el azabache, el jade, una cantidad de elementos que parece que tienen una intervención en la boca importante, incluso que puede tener alguna relación con la enfermedad o problema dentario de cada persona. El tema va a ser presentado por dos especialistas, doña Elena Lucerón Díaz Ropero y don Javier García Fernández, dos miembros de la Cofradía Internacional de Investigadores que se dedican a investigar. Y hoy verán ustedes por dónde va la investigación en odontología. Yo de momento les doy la bienvenida a ambos, Elena y Javier. Bienvenidos al programa porque para mí sois amigos, sois conocidos y además participáis en el programa desde hace mucho tiempo. Luego ya sois veteranos en el programa. Amigos, doña Elena Lucerón Díaz Ropero, es licenciada en odontología, también doctora, licenciada por la Universidad de Madrid y doctora por la Universidad Rey Juan Carlos, en donde es profesora, experta y máster en odontología. Una trabajadora incansable en este terreno de la medicina odontológica. Don Javier García Fernández, otro trabajador. Es licenciado porque es de la Escuela de Estomatología Antigua, licenciado en medicina y cirugía, también doctor por la Universidad de Madrid y especialista en estomatología también por la Universidad de Madrid. Es director de algo interesantísimo, podemos decir un estudio auténticamente cultural, profesional, denominado Gingiva de Madrid. También es autor de un Atlas que yo le voy a preguntar, Javier, ese Atlas de odontólogos, ¿en qué consiste? Bueno, el Atlas que yo he publicado en formato además digital fue el primer Atlas de nuestra especialidad en odontología, en odontoestomatología que se publicó en digital, no en libro, en papel. Es la muestra de la experiencia profesional de mi especialidad y en mi trabajo, principalmente el tratamiento quirúrgico de las encías y el tratamiento con implantes. Esta fue mi aportación. En implantología. En implantología. Me obligáis a aprenderme nombres. Al final voy a tener que hacer un vocabulario de los nombres que aprendo en el programa. Felizmente aprendizaje. Tanto uno como otro, sois profesores, os llaman. La universidad os tiene que reclamar y a mí me parece bien porque la práctica es más efectiva y real que la teoría. Y tanto a Elena como a ti os llama a la universidad para que deis clase. Pues bien, con este planteamiento hoy tenemos un tema que a mí me produce sonrisa. Porque la sonrisa también tiene su expresión de la interioridad. Es como decir, qué feliz estoy viendo hoy cómo va a ser el programa. Y es un programa histórico. Histórico de la odontología. La originalidad ya va por delante. Elena y Javier. Como introducción para que nuestros oyentes, espectadores, espectadores, ¿cuáles son las enfermedades más generales? Esos títulos que dice usted tiene brusismo, usted padece... Enfermedades más generales. Elena... Pues como hemos hablado ya en otras ocasiones... Que hemos hablado mucho de ello. Ya hemos hablado que siempre las enfermedades más comunes de la boca son la caries y la enfermedad periodontal. A día de hoy ya todos sabemos después de las veces que lo hemos visto que la caries es la enfermedad más prevalente, tanto en los adultos como en la infancia a día de hoy. Pero además hay otras muchas alteraciones que hemos visto en algunos otros programas, como son alteraciones a nivel de medicina oral, de la mucosa, tenemos bruxismo, la litosis, las afracciones... Que parece que son problemas de hoy en día. Todos vamos al dentista, pero vamos a poder ver hoy, con permiso de los historiadores y con disculpas si metemos la pata en algo. Son enfermedades que existen desde que el hombre existe. Es algo que nos acompaña desde los orígenes de la humanidad y empezó prácticamente... Tenemos constancia de que ya el Homo sapiens tenía alteraciones bucales. Se dedicaban fundamentalmente a la caza, a la pesca y a la recolección. Entonces todavía no había muchos elementos introductorios para que hubiese enfermedad de caries, porque sabemos de otras veces que para la enfermedad de caries necesitamos que haya una coexistencia de que el huésped sea receptivo a ello, que tengamos bacterias y que haya un sustrato para que esas bacterias puedan trabajar. Esa coexistencia se daba menos en el Homo sapiens en el paleolítico, pero cambia brutalmente en el neolítico con la introducción de los cultivos. Empezamos a hacer cultivos y la dieta empieza a centrarse no sólo en esa recolección y en la caza, sino además en los cereales, que ya tienen hidratos de carbono, por lo cual tenemos ya el sustrato que necesitábamos para que la caries empiece a hacer su efecto. Probablemente hasta entonces, con los restos que se han obtenido del paleolítico, había mucha más enfermedad periodontal. La enfermedad de las encías por acúmulo de sarro y pérdida de encía y de hueso, que hacía que se perdiesen los dientes, y a partir del neolítico nos encontramos que hay muchos más problemas de caries. De hecho, tenemos aquí mismo en Atapuerca el Homo habilis, en el que se descubrieron caries que se trataban con palillos. Se han encontrado hasta palillos para quitarse las cosas que se introducían en aquellos agujeros de entremedias de los dientes. Entonces, vemos que viene de hace muchísimo tiempo. Ya en el neolítico empezó a ser un problema y probablemente tenían los mismos problemas que tenían ahora de dolor, de infecciones y de diseminación incluso a otros órganos de esas infecciones orales. Como recordatorio, aunque sea citarlas, porque has hablado mucho en todas las edades, desde la embarazada al niño y al adulto, citarlas. Otro que oímos, pues bruxismo, yo tengo halitosis, yo citarlas. Sí, tenemos también gingivitis, periodontitis, las maloclusiones, que son los dientes que no están alineados, ni puedes morder como debería ser, para que tengas una funcionalidad de todo sistema estomatognático y, por tanto, de las articulaciones y de su relación con el cráneo. Hay hipersensibilidades dentales debido a malos cepillados, apretamientos, problemas de erosiones, problemas de vómitos, que hemos visto tanto en embarazadas como en enfermedades de otro tipo de patología, bulimias, anorexia. Tenemos tinciones dentales, que pueden ser perfectamente tratadas, que producen bacterias cromógenas o alimentos y cosas externas que utilizamos muchas veces en nuestra propia alimentación. Bueno, pues vámonos a la historia, Javier. A mí es que me encanta el programa de hoy porque está muy entretenido. Vamos a situarnos. ¿Cuándo empieza? Bueno, el hombre empieza a tener problemas de enfermedades de que es hombre y problemas de boca también, ¿no? Y la boca es importante mucho antes de que existiera el hombre. Sí. Sí, porque en cierto modo la vida aparece con los seres unicelulares y lo primero que aparece como órgano es la boca. Un organismo, o sea, un ser viviente puede vivir sin cerebro, sin aparato locomotor, pero sin boca no puede vivir. Llega la importancia y la evolución de el estoma, por eso nos llamamos médicos estomatólogos. Estoma es el estodermo, la parte de esa célula que engloba los alimentos y las incorpora a la célula. Y a partir de ahí se desarrolla la boca, ¿no? La importancia de la boca. Pues vamos a hacer un pequeño recorrido histórico. ¿Cuándo ya se puede decir que hay una intervención directa sobre la boca, aunque sea desde la antigüedad? Ya, bueno, pues cuando aparece, como ha dicho la doctora, en el Neolítico, las primeras sociedades. El hombre ha evolucionado desde que aparece el Homo sapiens y ha evolucionado su dentadura en función, el órgano hace la función. Y de un ser que era comedor de hierbas, se convierte en un omnívoro que come de todo, entre ellos los azúcares. Y esto conlleva que la evolución de la forma y de las enfermedades de los dientes también evolucionen a medida que evolucionan los hábitos higiénicos y dietéticos de estos pacientes. Javier, esos hábitos en sociedades muy primitivas serán muy primitivos, pero ya en la historia hay sociedades como el pueblo etrusco, el pueblo romano, el pueblo griego, y ahí ya aparecen otras cuestiones, ¿no? Sí, no, incluso mucho antes. En la Mesopotamia, en el inicio de las grandes civilizaciones, tanto sumérigos como caldeos, ya establecen ciertas normas, hábitos, reglas de los ciudadanos que viven en esas sociedades. Y ahí, por ejemplo, aparece algo que es el código de Hammurabi, donde una serie de normas explican cómo tiene que ser la relación de los médicos y los pacientes. Y ahí ya aparece la enfermedad y ahí empieza a actuar el ser humano en las enfermedades de los hombres. Hay datos de todo eso, ¿no? Sí, sí, o sea, realmente la enfermedad en estos primeros momentos es algo que los dioses mandan al ser humano como castigo, ¿no?, de su desobediencia. Es decir, es una medicina, una odontología de base mítica. Entonces, muchos de ellos eran sacerdotes los que actuaban y intentaban tratar y conseguir la salud de los pacientes. Y así hay un recorrido histórico pasando por Roma. ¿Cómo es la Edad Media? Pues hasta la Edad Media llegan conceptos que se creían desde hace, desde el 5000 a.C. Sobre todo, el concepto del gusano dental, que era algo que ya en textos sumerios consta que se asociaba la caries a un gusano que se metía en los dientes como enfermedad. Y ya hay hasta tratamientos descritos como dentíficos que usaban con hojas de menta, uñas de buey, cáscara de huevo y sal, ya en textos descritos de 5000 a.C. Todos esos remedios han ido evolucionando y cambiando hasta la Edad Media, incluso hasta el siglo de oro, perduraba la idea de ese gusano dental como causante de la caries, como enfermedad prevalente de la boca. Se han encontrado, incluso en los mayas, tratamientos para esos dientes, también ornamentales, como hablabas antes de la orfebrería, con incrustaciones dentales, con piedras preciosas, no solo se preocupaban de intentar curar como tratamiento esa caries, sino de además darle a la boca un sentido de cara al público, ya tenían ese sentido de que la boca afea o envejece, o intentaban como signo de poder, como signo de salud, ponerse cosas en la boca. Ya los etruscos y fenicios, además, se han encontrado muchos restos en el que se trataban los dientes con prótesis, se trataban con ortodoncia, intentaban ponerlos en su sitio, intentaban reposicionar las dientes hasta en el neolítico, incluso hay ya descrito un implante dental rudimentario totalmente con trasplantes de otros dientes para reponer esas piezas ausentes. De manera que la historia nos dice que ha sido las enfermedades de la boca algo muy prevalente, algo que ha afectado muchísimo a todas las sociedades, a todas las civilizaciones, que no ha entendido de clases ni de pueblos. Ha afectado para todos. Javier, ¿qué podemos decir? Hay que decir mucho sobre todo este recorrido histórico que estáis haciendo. Yo destacaría dos, digamos, el periodo de Egipto y luego el inicio de la medicina y la odontología más seria, más científica, es en el periodo del mundo griego. Yo, como complemento a lo que ha dicho Elena, pues diría que, por ejemplo, en Egipto ya eran unos expertos en embalsamamiento de los pacientes, en el tratamiento de los muertos, pero también hay que imaginar que eran unos expertos en los tratamientos de la vida. De hecho, las primeras facultades o hospitales donde tratan a pacientes se llamaban la casa de la vida. Luego, tenemos mucha información del mundo de Egipto por los papiros y, sobre todo, por las tumbas, las pinturas y las inscripciones que había tanto en los templos como en las tumbas de los muertos. De hecho, en estas casas lo que se enseñaba era hacer oraciones yaculatorias para curar a los enfermos, porque a los enfermos se creía que la enfermedad la provocaba el disgusto de los dioses o incluso a espíritus del otro lado de la vida, de espíritus difuntos, que nos mandaban como castigo la enfermedad. Concretamente, hay, por ejemplo, incluso dentistas famosos en la pirámide de Saqqara, esta pirámide escalonada a las afueras del cario apareció una tumba donde estaba enterrado el dentista de cámara del faraón. Es decir, tenían ya los dentistas una cierta fama que quedó reflejada en tanto inscripciones como en esculturas. Es muy interesante todo esto. Es que en la Tercera Dinastía existía ya el gran dentista, el título de gran dentista. De hecho, en el Museo del Cairo se conservan hasta tablillas de Gesi Ra y una figura con su rostro de la importancia que llegaron a adquirir debido al gran problema que suponía, el problema dental, el dolor que eso produce y la edentación de los pacientes. No podía permitírselo un faraón. Es decir, que aquí hay un tiralla floja con la cultura, con la religión. Claro. Pero hay que haber, por ejemplo, en la Grecia clásica, en el siglo XV o VI a.C., con la aparición de los filósofos, principalmente los filósofos presocráticos y socráticos, nos van a cambiar la mentalidad del hombre frente al mito, a lo desconocido, a lo mágico. Y aquí también va a cambiar el concepto del hombre hacia la enfermedad. Entonces aparece, por ejemplo, la primera medicina, de hecho eran filósofos los mejores médicos de Grecia, incluso los mejores filósofos de Atenas ejercían la medicina. Y va a cambiar el concepto de enfermedad. Ya pasa de lo mágico, religioso, a lo racional, a lo metódico. Me parecen figuras como Hipócrates, como Pedro Cres, que fue el filósofo que asienta la teoría de la enfermedad, que va a perdurar durante mucho tiempo, a lo largo de los siglos. Entonces podemos, si lo ves interesante, hablar un poco de Hipócrates. Me parece muy bien que nos informes. Bueno, en Hipócrates ya conocemos que nace en la isla de Kos y que escribe, o se escribe el corpus hipocrático. No quiere decir que lo escribiera, es como los evangelios. No es que lo describieran los evangelistas, los apóstoles directos o nominados, sino que es el conjunto de ideas y conceptos de medicina que existía en aquella época en las escuelas griegas. Esto es el corpus hipocrático. Salen los famosos aforismos de Hipócrates. En él se basa o se entiende que la materia está compuesta por cuatro elementos, tierra, agua, fuego y aire, y que nos gobiernan estas cuatro cualidades que, si se alteran, van a provocar la enfermedad. Esto ya lo veremos como en el siguiente programa, en la Edad Media ya siguen manteniendo esta teoría, estas cuatro cualidades que es el seco, el húmedo, caliente o frío. Todo nuestro organismo tiene estas cualidades y si se altera el equilibrio de estos componentes de cada órgano, enferma. Fíjate, tú ya no es lo mágico, el espíritu que me manda la enfermedad. Entonces cambia la filosofía y el concepto de enfermedad y de hombre. Y aparece la escuela hipocrática que tanto ha pasado de la historia, sobre todo por el juramento, el juramento de Hipócrates. Si quieres, pues lo comentamos. Sí, bueno, claro, porque escuchamos, aunque sea en teoría, se escucha. No, pero es el reflejo más que cómo enfermaban los procedimientos que aplicaban a cada enfermedad. Yo creo que este juramento, que juramos todos los médicos sanitarios, luego hablaremos que hemos hecho también una variación del juramento en Santa Polonia, quizá para el próximo capítulo lo podamos ver, pero en la asamblea de 1948 ya se pusieron todas las asociaciones médicas profesionales de acuerdo para que una vez que hemos recibido el título de profesional sanitario, hagamos nuestro compromiso y nuestro juramento. Yo lo voy a leer porque realmente hoy día es de plena actualidad para los problemas que tiene no solo el médico, sino la sociedad en general. Y muchas veces dicen, tiene el juramento hipocrático. Pues es este el juramento hipocrático. Dice, juro por Apolo médico, por Esculapio, Higía y Panacea, juro por todos los diositos y todas las diosas, tomándolos como testigos cumplir fielmente según mi leal saber y entender este juramento y compromiso. Venerar como a mi padre a quien me enseñó este arte, compartir con él mis bienes y asistirle en sus necesidades, considerar a sus hijos como hermanos míos, enseñarles este arte gratuitamente si quieren aprenderlo. En cuanto pueda y sepa usaré de las reglas dietéticas en provecho de los enfermos y apartaré de ellos todo daño e injusticia. Jamás daré a nadie medicamento mortal. Por mucho que me soliciten ni tomaré iniciativa alguna de este tipo, tampoco administraré abortivo a una mujer alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura. No tallaré cálculos, sino que dejaré a otros, a los cirujanos, especialistas. En cualquier casa que entre, lo haré por bien de los enfermos, apartándome de toda injusticia voluntaria y de toda corrupción, y principalmente de toda relación vergonzosa con mujeres y muchachos, ya sean libres o esclavos. Dice, todo lo que vea y oiga en el ejercicio de mi profesión y todo lo que supiere acerca de la vida de alguien, si es cosa que no debe ser divulgada, lo callaré y lo curaré y lo guardaré con un secreto inviolable. Y dice al final, si este juramento cumpliere íntegro, viva yo feliz y recoja los frutos de mi arte y sea honrado por todos los hombres y por la más remota posteridad. Pero si soy transgresor y perjuro, abéngame lo contrario. Si analizamos este tema, el aborto, la eutanasia, los abusos, es de plena actualidad el juramento. Bueno, hemos hecho un recorrido histórico, si nos queda algo, después del descanso, pero hay muchas curiosidades que yo quiero preguntaros una vez que hagamos una pausa. Así que, amigos, estamos en el programa Huellas de Nuestro Tiempo, hoy con un título muy atractivo, vale más un diente que un diamante. Un pequeño descanso, seguimos con ustedes. Hemos llegado. ¡Suscríbete al canal! Continuamos en el programa Huellas de Nuestro Tiempo que hoy estamos con un título muy atractivo Vale más un diente que un diamante ¿No nos quedamos pensando? Pues bien, vamos a continuar pensando en la idea Contamos en el estudio, continúan con nosotros Doña Elena Lucerón Díaz Ropero y Don Javier García Fernández Nos están haciendo un recorrido histórico de la odontología Yo estoy un poco perplejo de la cantidad de detalles que hay desde la antigüedad sobre los dientes cuando pensamos, eso es muy moderno Pues no es tan moderno, ¿verdad Elena? Nos habíamos quedado en Grecia Pero mira, aunque hagamos un recorrido un poco rápido yo no quiero dejar apartado ni aparcado a Roma porque Roma recoge toda la civilización por eso se llama civilización grecorromana ¿Y cómo funcionaron los, cómo actuaron los romanos en la odontología? Pues cogieron el testigo muy bien de los griegos y pudieron, al igual que hicieron con toda la sociedad y todas las infraestructuras empezaron a estandarizar mucho más también lo que era el papel del entonces dentista no llegaba a ser dentista todavía no tenía esa clasificación y empezaron a trabajar mucho más las formas de tratamientos ya podemos ver en la época romana puentes, oro que se utilizaba para empastar los dientes que hasta entonces todavía eran técnicas mucho más rudimentarias empezaron a utilizar narcóticos para las cirugías para evitar el dolor aunque la anestesia es mucho más posterior a eso pero ya utilizaban sus prebajes y sus cosas para intentar evitar ese dolor utilizaban cosas que para ellos eran estandarizadas que ahora lo vemos cosas muy raras como eran por ejemplo las gárgaras con ceniza de cuerno de venado para el dolor dental huesos de liebre para hacer incisiones ya de cirugía en la boca ya empezaron a trasladar los principios de las técnicas quirúrgicas a nivel oral en los romanos en la figura de Galeno que nos puede contar perfectamente Javier en los romanos también ya pasa el pater familia que realmente era en su inicio de esta civilización el que atendía las enfermedades de la familia ya pasa a profesionalizarse y se crea la figura de versus medicus perdón, servus medicus es decir, ya el médico ya empieza a desligarse y a hacerse una profesión aparte del médico y vamos a ver cómo ya en cierto modo aparece también la diferencia entre los que se dedican a la medicina doctrinal de tratamiento médico enseñada en estas escuelas de medicina de la cirugía hay dos médicos uno de ellos es Galeno que es una de las grandes figuras de la medicina de la Edad Media y de la Antigüedad su cuerpo de libros ha mantenido su vigencia hasta casi el siglo XVII y Celsus Celsus era un cirujano que también escribió sobre los dientes cómo sacar lusar los dientes cómo hacer las drenajes de la boca estos dos personajes yo los distinguiría uno porque fue en cierto modo uno de los iniciadores de lo que será el cirujano barbero que luego veremos en el siglo de oro en el próximo programa y el Galeno como digamos gran representante de esa herencia de la medicina griega de Hipócrates hacia el mundo medieval las dos personas más importantes fíjate Celsus tenía un lema que decía la cirugía debe ser cito tuto yucunde rápida con alegría y precisa sin embargo pues Galeno pues también en sus escritos pues atiende las enfermedades por ejemplo describe para qué y por qué de los dientes su función y su anatomía cómo están relacionadas tienen una función cada diente esto es sobra de Galeno por ejemplo también la caries era la enfermedad siguiendo la teoría de Hipócrates una enfermedad que se provoca por el frío y la humedad el diente era caliente y seco al principio de estas teorías de los desequilibrios de los humores de los órganos pues por ejemplo propicia como ha dicho la doctora los drenajes y sus conocimientos van a pasar a los árabes no se va a perder en la edad media cuando cae Roma sino que por su la difusión hacia la biblioteca de Alejandría principalmente y luego la invasión de lo que será el islamismo va a volver por España a conservarse mantenerse estos conceptos de la medicina antigua que en el sur de España se mantuvo este claro todo este estudio y trabajo que ya en los romanos era más ordenado científicamente claro cuando cae Roma se mantiene el poder en Bizancio y a partir de ahí ya todo lo que es la medicina clásica pasa por Persia y con la invasión de 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 los islamistas en nuestra península va a a haber esa amalgama de culturas donde aquí Toledo tiene pleno fundamentalmente Andalucía y en Toledo en Toledo tú ya sabes que tenemos la escuela de traductores formada por Javier tú en alguna ocasión has hecho por lo menos yo que te conozco desde hace tiempo la universidad de Montpellier recoge todo esto que es la primera universidad de la edad media dedicada a la medicina científicos y estudiosos a Toledo porque se sabía que aquí se estaban traduciendo los libros de la medicina clásica antigua recorromana y que gracias a que los árabes habían traducido no se perdieron con la caída del imperio es decir estamos defendiendo un poco la edad media porque después veremos que técnicamente la medicina parece como que tiene un pequeño detenimiento se detiene ahí un poco pero bueno vamos a darle un sentido positivo hay en el trabajo que habéis presentado a mí me llama mucho la atención Elena y Javier cuando habláis de curiosidades curiosidades son tantas Elena cita pues porque realmente a pesar de que hemos hablado de que la caries sobre todo además la enfermedad periodontal y todas las demás enfermedades vienen desde que el hombre es hombre hay muchas cosas que no se han desarrollado hasta bien entrado ya prácticamente nuestro siglo las amalgamas dentales que son los empastes que aún perduran en mucha mucha gente puesto que consistimos muchas generaciones esos empastes de color plata oscuro que llevamos muchos en las muelas desde pequeños no se creó hasta el año 750 ya de nuestra era hasta entonces se habían ido usando mejunjes potingues toda clase de mezclas que se habían ido haciendo en otras civilizaciones para rellenar esos huecos en los que se había estamos viendo en pantalla muchas curiosidades ya en 1250 se estableció sobre todo en Francia la figura del barbero que ha perdurado hasta no hace tanto tiempo que les capacitaba para poder hacer extracciones dentarias y sin embargo con todo ese dolor todas esas extracciones todo ese dentulismo que hemos ido a lo largo de los siglos pasando hasta 1498 no se creó el primer cepillo de dientes que se patentó por un emperador chino el emperador Han Shai hasta entonces nadie había recurrido a poder hacer algo para limpiar esos dientes y intentar evitar el desarrollo de la enfermedad muy cercano a ese primer cepillo de dientes se publicó lo que se considera el primer libro de odontología que se llamaba el pequeño libro medicinal para toda clase de enfermedades y de encías de los dientes sorprende que hayamos esperado hasta el siglo XVI para centrarnos tanto en algo tan tan prevalente como eran las enfermedades orales a lo largo de la historia y además hasta el siglo XVIII ya finales en 1790 no se creó la primera silla de dentista fue en Estados Unidos debido pues a eso como hemos hablado de la revolución industrial de todo el desarrollo de la industria ahí se creó el primer sillón dental para poder atender de una forma un poco más ergonómica y más cómoda a los pacientes y me gusta resaltar siempre como curiosidad cómo se han repuesto los dientes a lo largo de la historia puesto que se han perdido muchísimos dientes siempre me ha gustado la historia de los dientes de Waterloo que hablábamos con Javier porque realmente han sido las prótesis dentales hasta el siglo XIX eran dientes de cadáveres hay que trasladarse a la Europa romántica del siglo XIX el auge de la gastronomía francesa hacía que pues que los burgueses quisiesen acercarse a todo ese tipo de gastronomía esa gastronomía tenía muchísima azúcar procedente de las colonias de ultramar entonces empezó un desarrollo de la caries brutal con ese azúcar que venía de forma de azúcar de caña de todas las colonias al otro lado del océano entonces entre la burguesía y entre las altas clases había mucha ausencia de dientes esa ausencia de dientes daba mala imagen y las prótesis entonces que se hacían se hacían de marfil eran muy caras muy pesadas de llevar en la boca y entonces aumentó tanto la demanda y había tan pocos creadores de dientes entre lo que hoy serían los prótesicos que se desarrolló una corriente que eran los carroñeros de cadáveres que se dedicaban en las diferentes guerras sobre todo y de ahí cogieron los nombres en la batalla de Waterloo de Napoleón contra los británicos se dedicaban a quitar los dientes de esos soldados jóvenes que morían en batalla dientes que todavía estaban sanos blancos que daban una sensación de salud para meter a esas prótesis a pesar de que esa corriente siguió incluso hasta en las guerras de secesión americana se quedaron con el nombre de los dientes de Waterloo porque fue en esa batalla donde más se desarrolló esos carroñeros de cadáveres toda esa forma de reponer los dientes empezó luego ya a estandarizarse más en las escuelas que vinieron después Javier igual me apunta algún detalle ahí no yo quería luego hacer alguna curiosidad que le va a gustar Andrés no no yo quiero que digas tú es que yo no debo decir las curiosidades porque mis curiosidades son muy callejeras me di cuenta que te gusta un poco las pequeñas curiosidades que hemos tenido en la historia de los dentistas a que no sabes con qué lavaban los dientes los romanos y lo tenían y lo tenían como el mejor colutorio del mundo no lo sé pues fíjate Estrabón en su geografía ya habla que los cántabros y los íberos se frotaban los dientes con los orines y estos eran guardados en cisternas y vasijas de Onis y eran llevados a la metrópoli es decir que el orín del español era muy cotizado para mezclándolo con piedra pome cepillarse la boca esto hay una teoría que dice bueno y cómo porque no usaban el propio orín de los romanos dicen España España es Span es la tierra de los conejos parece ser que nosotros teníamos los íberos teníamos mucha alimentación rica en proteínas porque comíamos conejos y el conejo y la proteína se degrada en nuestro organismo y forma sustancias amoniacales es decir que este producto el amoníaco es una curiosidad importante pero yo también a Elena la escuché en otros programas dice a las embarazadas le decían que cada embarazo es un diente en la cultura popular cada embarazo cuesta un diente cuando realmente no tiene por qué ser así si es cierto que la embarazada es una paciente de riesgo pues porque tiene determinadas condiciones mayor apetencia al dulce mayor número de ingestas pues puede tener incluso reflujo vómitos que erosionan más el esmalte y favorecen la formación de la caries pero no deja de ser un paciente más que con las mismas condiciones de higiene pueden salvar perfectamente los dientes y también dijiste en una ocasión lo del ratoncito pérez sí claro el ratoncito pérez es una figura que se creó bueno para el rey y alfonso 13 que estaba muy triste porque se le había caído su primer diente había perdido a su padre y entonces se le creó un cuento alrededor de la historia del ratoncito pérez que ha traspasado fronteras se lo escribió Luis Coloma que era estaba en la corte y es un cuento que dice que cuando perdemos un diente lo ponemos al ratón pérez por la noche el ratón pérez nos va a dejar un regalo para mantenerlo un poco más alegre a este rey Alfonso 13 con la caída del primer diente además es una figura que ha traspasado fronteras que se ha diseminado por muchos países del mundo igual que el hada de los dientes en otras culturas pero viene a significar lo mismo como hacían en otro tipo de culturas con los dientes de los pequeños los vikingos ya le compraban los dientes a los niños pequeños porque creían que daba suerte en las batallas una forma de compendio popular que se ha ido uniendo y Luis Coloma aprovechó toda esa cultura para crear un nuevo La Casa Museo parece ser que vivió pero la tenemos en Madrid en la calle Mayor una pequeña casa que se puede visitar y que ya tenemos un pequeño museo de esta leyenda en la Casa de Luis de Coloma llegamos a un punto que es obligado es obligado que cuando se tiene dolor de muelas que es el gran dolor de la humanidad podríamos decir algunos recurren a Santa Apolonia ¿quién fue Santa Apolonia? aunque sea muy breve muy brevemente pues Santa Apolonia fue una santa cristiana virgen que vivió en Alejandría en los tiempos de Filipo el árabe era el gobernante y esta mujer que vivía en las primeras comunidades pues estamos hablando del siglo III ella nació en el 200 y bueno hubo unas revueltas contra los cristianos y apresaron a nuestra Santa Apolonia y la intentaron hacer apurar de su religión y blasfemar renegar en cierto modo del cristianismo y ella se negó entonces fue martirizada con el martirio de sacándole los dientes aquí además he traído yo un poco su iconografía donde aparece con la palma de ser mártir y unas tenazas con un diente que le martirizaron previamente antes de de quemarla y matarla la martirizaron sacándole todos los dientes por eso es nuestra Santa celebramos el 9 de febrero su santo y bueno al final del programa o del siguiente programa invocaremos como haremos una segunda parte invocaremos a Santa Apolo es muy querida y muy venerada por ejemplo en el norte de España nosotros que hemos hecho el Camino de Santiago en todas las catedrales hay una representación o una escultura de Santa Apolonia como curadora en esta última parte del programa yo os voy a hacer una cuestión que la saltaremos completada en el segundo programa y la caries mató al rey también hay un recorrido histórico ahí muy interesante porque es tan histórico en el tiempo que vamos a saltar después al segundo programa y la caries mató al rey ¿a qué rey? pues a muchos bueno y a ninguno lo que hablábamos al principio del programa la enfermedad no entiende no solo la enfermedad oral ningún tipo de enfermedad entiende de clases ni entiende de pueblos entonces ya hemos dicho que ha sido históricamente una enfermedad muy prevalente de la que no se han salvado obviamente ni los más poderosos ya en los reyes católicos que ya instauraron el paso a una figura de proto barberato de pasar del barbero sangrador que había entonces ya dieron licencias y regularon el oficio por los problemas dentales que sufrían ellos mismos tenían sus dentistas de cámara entonces ya sus descendientes Juana la Loca por ejemplo tuvo una abstracción dental en su encierro de tordesillas Isabel II le concedió incluso la cruz de caballero de Isabel la Católica a Luis Antonio Becerra Chao por extraerle una muela en un mesón gallego en un camino que hacía hacia Galicia donde ya fue insoportable el dolor de muelas del que pudo ser ella misma partícipe Isabel de Portugal por ejemplo famosa en su momento tenía muchísimas molestias de muelas y se aquejaba constantemente siempre estaba muy enferma siempre por problemas dentales incluso Felipe II que veremos más adelante la figura del dentista real del gran dentista real Francisco Martínez que fue el autor del primer libro propiamente odontológico que se edita en el mundo ya destierra la idea aquella del gusano y está documentado hasta que cobraba seis mil maravedíes por ser el dentista real de Felipe II y iba con él absolutamente todos los viajes que hacía tal era la importancia que él le daba a su boca y de los dolores que había que había sufrido hasta María Luisa de Parma por ejemplo la esposa de Carlos IV estaba totalmente edéntula llevaba unas prótesis de las que cuentan en los mentideros de la historia que se maravillaba hasta la esposa de Napoleón cuando la veía y quería unas prótesis iguales de hecho intentó que hiciesen los mismos prótesis con las mismas prótesis que llevaba María Luisa de Parma eran unos prótesicos de Valladolid no pudo llevarlo a cabo porque la invasión apoleónica arrasó el pueblo donde estaban y no pudo nunca tener esos dientes de los que toda su vida había sido la había envidiado tenemos incluso a Fernando VII en el que le quitó un diente un joven Antonio Rotondo con 16 años por ausencia de su padre y el cabreo que pilló el rey porque no estaba el padre para evitar problemas el propio hijo con 16 años sin tener las nociones que tenía y solo de haber acompañado a su padre les trajo un diente al rey por lo tanto no hay no hay clases no hay nada que se libre continuaremos con este recorrido pero hay otro título que a mí de verdad me ha hecho pensar y decir oye pues lleva razón se votan sonrisas es decir dedicado a los políticos Javier los políticos de buena imagen ¿verdad? atraen votos ya sabemos de plena actualidad pues cuáles son los políticos españoles actuales más guapos y si se han puesto o no tal sustancia en la cara tienen la dentadura perfecta efectivamente ya desde el tiempo de Suárez ahí tenemos desde el tiempo de Suárez Suárez era una persona que tenía un prestigio era muy simpático y uno de sus valores era la sonrisa pero la sonrisa que padeció muchísimo porque le pusieron en cierto modo fundas de porcelana era muy bonita la sonrisa pero le causaron unos unas pulpitis unas necrosis y unos accesos que sufrió mucho durante la transición de en aquellos momentos y bueno iría también Obama ahí hemos visto un dato que en Canarias se puso un diente unido con chicle de tanto compromiso que tenía no le permitía hacer el seguimiento correcto que debía y tenemos otras imágenes de presidente de gobierno atractivos lo que te cuentas de Canarias Adolfo Suárez no podía acudir a todas sus citas se trataba en la escuela de estomatología en su momento pero tanto compromiso político le impedía hacerlo de forma arreglada seguida y cuando estuvo en Canarias llevaba unas prótesis provisionales unos provisionales de acrílico en el frente anterior que se le despegaron en una visita al Cabildo Campechano pues se lo apañó con un chicle para poder mantenerlo ahí pero no solo él y solamente una cuestión muy breve porque hemos parado en el siglo de oro estamos en el renacimiento y en la segunda parte del programa en el siguiente vamos a hablar brevemente curiosidades antecedentes en el siglo de oro ¿qué ocurre en el siglo de oro? Bueno antes hay que hablar del renacimiento el movimiento que cambia la filosofía de vida de esa edad media teocentrista a un digamos un nuevo pensamiento del hombre y esto también va a influir en la medicina y en la odontología aparecen figuras como Vesalio como Paracelso nuestro Servet es decir que van a cambiar y van a abrirse a un nuevo mundo científico con esa perspectiva ya centrada en el hombre un hombre que va buscando la aventura el conocimiento el encontrarse con sí mismo esto de cierto modo nos va a servir como introducción para el próximo programa porque cambiar el renacimiento es volver también a los conceptos de la antigüedad clásica a los griegos al pensamiento hipocrático es decir volvemos de nuevo pasando ese periodo de austricismo donde se refugió la cultura en los monasterios de la edad media aquí se abre empiezan por ejemplo a hacerse las primeras disecciones del cuerpo humano que eran prohibidas por la inquisición es decir aparece una nueva filosofía de vida centrada en el hombre y esto va a quedar luego muy diseñado en el siglo de oro de nuestros escritores y médicos y dentistas bien llegamos al final del primer programa de la primera parte continuaremos a partir del renacimiento en el siguiente programa yo os agradezco esta primera parte pero os emplazo para la segunda la semana que viene amigos también a ustedes este primer programa va a tener la próxima semana un segundo programa para ustedes continuando con el mismo título un diente vale más que un diamante hasta el próximo programa de la segunda parte 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 la segunda parte de la segunda parte de la segunda parte